Paloma Paloma, piquito de oro, re chiquitita De ganas de darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Hacer que te dé brinquitos el corazón Después agarrar tu cuerpo con estos brazos Al viento gritarle juntos vive el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir un poquito de amor En este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Y ojalá y no se canse tu vuelo, mija Porque aquí estoy yo pa' esperarte Cuando quieras, chula Paloma, ¿qué andas haciendo? Tan solo y triste Si quieres venías unido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Al viento gritarle juntos vive el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir un poquito de amor En este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor